Buenas noches chavales, aquí Mr. Rucraft en Ace of Space con Albertron Hola Y estamos en el modo zombie Vamos, me voy a coger, a ver, me voy a cambiar y me voy a coger un ingeniero, hombre Que está guay Vamos, ¿dónde estás? Aquí, aquí Pues venga, Humberto Que te están pegando para atrás con una pala Esta vez me he cogido la navaja de Albacete Ven, pues vente Nos alejamos Lo que quieras Nos podemos matar Bueno, yo debería alejarme de ti, ten en cuenta que tú eres el primero que siempre te conviertes en zombie Bueno, pero tú en la partida de antes te has convertido en el primero No, me has convertido en el primero Ay, me he quitado media vida Vete por aquí, Hacho Ah, vale, vale Yo me voy ahí detrás, con cuidado Bueno, yo tengo la pistola esta de bloque, así que tú te lo pierdes No, 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 que te sigo, te sigo, pero que yo voy por detrás Ahí va Vamos Bien, 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 bien Venga, nos hacemos aquí algo Como quieras Venga 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 Vamos a hacer aquí algo Vale, ya está ¡Ay! Quítate, pollo ¡Hala! Si quieres puedo hacer aquí una columna Toma ya ¡Sí quiero! Bueno, esto no sube Hola, hola, hola Bien He hecho aquí una torre Vamos a subir ¡Ay va! ¿Qué has hecho? No sé Sí, coge el lanzacohete Ya, es que lo he hecho porque Para quitar esto que no tengo la pala Me he que coge el cuchillo Me he que de tonto Ah, no, no me destruyas la torre Que me cago en todo Que te estoy haciendo aquí algo Que no destruyas la torre o te mato Es para poder pasar Que no puedo ¡Agáchate! Bueno, me estás viendo Yo para mí que los zombies son unos paquetes Pero bueno ¡No, no, no, no! Bien, te caíste Ahí te quedas Ya, bueno, ya sé dónde estás Así que voy a por ti ¿Has hecho? ¿Has sido tú? ¡Claro! ¿Quién te ha convertido? ¿No lo he visto? Que me he caído Toto culo Ah, pero Si te caes ahora ¿Aguanta? ¿Hacen menos daño? Ya, pero me había quitado Mucho por lo de la granada Madre mía, es que Eres tonto, tío Ahí va, que paquete Madre mía Si, paquete Pero que te he convertido en zombie Bueno, pero Te has convertido en zombie tú solo Eso era Recesionante Ah, pero porque yo he querido No, porque te has querido, no Porque te has caído Es que eres tonto, tío Madre mía Que chaval A ver, que voy a pasar al otro lado ¿Llegaré o no llegaré? Uuuh, iba, no llego Ay, madre mía Que me convierto en zombie por tu culpa Madre mía A ver Yo la primera vez ya no voy contigo, eh, macho Que te conviertes en zombie el primero ¿Es verdad? ¿Es verdad, tío? Me cago en todo, que me mata ¿Qué caen? Vamos Uno menos Vale ¿Dónde hay más? Por allí Dios Hijo, fruta Toma A ver, ¿dónde está? Se está yendo, ¿no? Ah, no, está ahí el payaso ¡Hala! Ahí va Dios Ya está Ya están todas, ¿no? Ahí va, qué tonto Que se ha matado el mismo con su granada ¿En serio? Pues te edita ¿Pero nos falta uno? ¿Ya nos falta ninguno? Ya está Ah, vale Yo Bien Pues nada, chavales Eh No sé si hecha Venga, vamos a echar otra Voy a ser ingeniero todavía Sí, y habla algo que solo hablo yo, macho No, yo también hablo Sí, ¿tu culo un futbolín? No, mi culo, lo dejas A ver, ¿dónde estás? Ah, no te lo voy a decir Pues te busco No me vas a encontrar Ah, es verdad, no, no, no Me sepado de tipo Si no, eres el que conviertes al primero ¡Ay, palo! ¿Qué ha dicho? El que te convierte primero ¿Qué te has cogido esta vez? Ah, divinas Ah, divinas Ah, divinas Está ahí ¡Guau! ¡Ay, la! ¿Dónde puedo ir esto? No, por favor, yo no ¡Bien! ¡Ay! ¿Tienes mucha suerte? No, mucha suerte no Es que soy invencible Sueña, sueña, sueña Estoy soñando Tengo aquí al lado de la almohada Soy invencible Soy invencible Soy invencible ¡Ay! A ver si te matan pronto Y te mato yo Más pronto todavía ¡Ahí va! Otra torre Bueno, pues yo me estoy aquí Haciendo una torre Y yo ¡Ja, ja, ja! ¡Ole! ¿Y tu culo en fuego? Pues sí, me estoy haciendo una torre Que se sostiene en un bloque Parece que veo ahí algo ¡Ay, la! ¿Cómo sube esto? ¡Pero sube! ¡Venga, sube! Bueno, y me caigo Seré payaso Guau, pues nada Pues subo con bloques Ya está ¿Quién es este? ¿No seas tú? No, no, no Este viene a acompañarme Vale, ya tengo aquí Hecho el fuerte ¡Ah! ¡Que me he caído! ¡Cáete! Ya estoy, ya estoy Ya estoy ¡Qué susto, tío! Es que me he dado ¿Es tonto este? Ha hecho Que me acaban de tirar la torre Me cago en todo Ajá ¡Topenco! No, ¿por qué? ¡Tonto, tonto, tonto! He hecho otra Así, improvisada ¡Ahí va! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ole! ¡Bish! Ojalá yo hubiera muerto ¿Qué más? Si yo estaba a tres metros Bien Ya estoy preparado ¿Por dónde van a venir? ¿Por ahí? Que vengan, que vengan ¡Ah! ¡Ha sido contenido! ¡Vamos! ¡Sí, hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Lolo, lo, 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 lo! Pues nada, hemos ganado ¡Bien! ¿Y te han dado un premio, Zumberto? Ah... Si no, en serio Sí Una bala en la cara Sí Pues nada, chavales Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Eh... Danle like Danle like Favoritos Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Hasta luego! Chau! ¡Gracias! 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 Gracias.